Para hacer este punto vamos a tejer la cantidad de cadenas que queramos. Yo en este caso voy a utilizar cashmilon semigruesos, que es un acrílico 4-7 y una aguja de 5 milímetros y medio. Vamos a tejer la cantidad de cadenas que queramos. No importa si es par, impar, da igual porque este punto no tiene un múltiplo. Así que pueden ser el número que quieran. Vamos a hacer, una vez que tengamos todas las cadenas que queramos, vamos a levantar una cadena. En la segunda cadena de la aguja, primera, segunda, vamos a hacer una media vareta y vamos a hacer medias varetas en cada cadena. Este punto es súper, súper fácil porque se compone de medias varetas, nada más. Entonces, el truco o el detalle está en donde se tejen esas medias varetas. En la primera hilera las vamos a tejer normalmente, esta es la primera hilera, lo vamos a tejer normalmente en las cadenas, por supuesto. Una vez que ya tejimos todas las medias varetas, vamos a hacer una cadena y giramos el tejido. Ahora es donde viene lo interesante. Voy a acercar un poco más para que se vea bien claro donde hay que tejer. La cadena que hacemos para dar altura no cuenta como punto. Vamos a tomar la zaga y vamos a hacer una media vareta. Normalmente nosotros la media vareta la hacemos aquí. Cada punto la hacemos en ese agujerito que es donde están las cadenitas, donde cierra el punto de la hilera anterior. Ahí, ahí, ahí. Normalmente tejemos ahí, pero ahora vamos a tejer entre los puntos. Si ustedes lo ven de este lado, vamos a tejer entre los puntos. Ahí, acá, en vez de tejer acá arriba, vamos a tejer entre los puntos, debajo de donde cierra el punto de la hilera anterior. Entonces, voy a volver a hacer la cadena, giramos, tomamos la zaga y vamos a tejer una media vareta. Ahí, ahí está. Aquí tenemos el punto de la media vareta. Esta es nuestra última media vareta. Acá tenemos el punto que se forma al cerrar esa media vareta. Y ahí abajo, donde tengo el dedo, ahí es donde vamos a tejer. Entonces ponemos la aguja ahí y tejemos una media vareta normalmente. Vamos a hacer lo mismo. En cada espacio entre puntos, esto se puede hacer con medio punto, con punto vareta, con el punto que ustedes quieran. Con media vareta me gusta mucho cómo queda. Le da un efecto más lindo. Entonces, ahí, entre los puntos, tejemos la media vareta. Y así continuamos tejiendo entre los puntos hasta llegar al final, que al final hay que tener en cuenta tejer el último punto. Porque muchas veces nos olvidamos de tejer el último punto, no nos damos cuenta y empezamos a disminuir. Yo voy a llegar hasta el final y les voy a mostrar dónde hacemos nuestro último punto. Porque, si se fijan, nosotros cuando hemos comenzado, hemos comenzado aquí está el punto de la hilera anterior y acá está el nuestro. Entonces hemos empezado un punto corrido, ¿bien? Bien, ahí, los últimos dos. Bien, acá. Si se fijan, mi último punto, les voy a mostrar así. Mi último punto de esta hilera, de la primera, es este de acá. No es este mi último punto, es este de acá. Entonces, hay que tejer entre la cadena y el punto para poder tener la misma cantidad de puntos que la hilera anterior. Es muy importante que las primeras dos, tres hileras cuenten los puntos en cada hilera. ¿Ven? Acá. Acá cierra la media vareta y acá tengo la cadenita de subida. Entonces, ahí, en el medio, vamos a hacer nuestra media vareta. Y ahí nos quedan exactamente la misma cantidad de puntos. Vamos a hacer una cadena para subir. Giramos el tejido y vamos a repetir lo mismo que hicimos en la hilera anterior. Vamos a tejer una media vareta entre las dos medias varetas de la hilera anterior. Acá, entre esta y esta. Entre esta y esta. Y así vamos a continuar tejiendo entre las varetas, entre las medias varetas, hasta llegar al final. Yo voy a seguir tejiendo para mostrarles cómo hacemos al final de la hilera. Les repito. Si pueden, cuenten los puntos en las primeras hileras para que no hagan disminuciones. Porque es muy fácil equivocarse y no tejer el último punto. Acá, que a partir de la hilera 2 ya es más fácil notar los espacios y es más fácil tejerlo. Bueno, nos queda el último punto. Bien, este es nuestro último punto. Este es el penúltimo. Este es el penúltimo. Entonces, vamos a tejer el último punto entre el punto media vareta y la cadenita. Se ve un espacio chiquitito, pero ahí está. Entonces, ahí es donde vamos a tejer nuestra media vareta. Una cadena, giramos el tejido y comenzamos a hacer exactamente lo mismo. En cada hilera vamos a repetir lo mismo. Punto media vareta entre dos de las medias varetas de la hilera anterior. Así de simple es este punto y así de lindo queda. Un consejo. Depende del hilado que usen, es también la aguja que van a utilizar. En este caso, este hilado está recomendado para agujas de 5 a 6 milímetros. Yo lo estoy haciendo con una aguja de 5 y medio. Una aguja de 5 y medio, sí. Acá ya me queda el último punto y tejemos el punto ahí. Si lo hacen con una aguja, con la aguja recomendada, les va a quedar un tejido más duro. No les va a quedar un tejido suelto, blandito. Este tejido es más bien duro. Prueben, jueguen con el tejido, jueguen con el hilado, jueguen con las agujas. Elijan diferentes, ¿bien? Acá, a mí este tejido con esta aguja de 5 y medio me queda más durito. Si yo quiero que me quede más suelto, más blando, más esponjoso, digamos, voy a usar una aguja más grande, una de 7 milímetros, una de 8 milímetros, incluso con este hilado queda perfecto. Con este hilado y con este punto, una de 8 milímetros queda perfecto. Jueguen con las lanas, con los hilados, jueguen con los tamaños de agujas y van a encontrar resultados maravillosos. Espero que les haya gustado. Que me sigan acá en Instagram, arroba melgarciatello, por ahí arriba se los voy a dejar. Y muéstrenme sus tejidos, muéstrenme todos sus trabajos, arrobenme para que yo pueda compartirlos y nos vemos en el próximo tutorial.